Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días, un excelente 11 de junio. Estos son nuestros titulares. Biden acusó a Putin de intentar borrar no solo a Ucrania, sino también la cultura del país. Guerra de Rusia en Ucrania amenaza con causar hambre a otras 19 millones de personas en el 2023. Joe Biden arremete contra las petroleras. Y Estados Unidos ya no pedirá a los viajeros internacionales un test de COVID para entrar. Comenzamos. Biden acusó a Putin de intentar borrar no solo la nación de Ucrania, sino también la cultura. El presidente estadounidense Joe Biden acusó a Putin de intentar borrar la cultura, no solo la nación de Ucrania. Además, el presidente estadounidense ha sostenido que su homólogo ruso considera la capital de Ucrania, Kiev, como la sede de la madre Rusia. Biden dijo también, este viernes, que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, hizo caso omiso de las advertencias de los servicios de inteligencia estadounidenses, le hicieron sobre que Rusia invadiría su país en el periodo previo al ataque del 24 de febrero. Sé que muchas personas pensaban que quizás yo estaba exagerando, pero sabía, y teníamos datos para sostenerlo, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, iba a entrar por la frontera. No había ninguna duda, y Zelensky no quiso oírlo, ni tampoco mucha gente, afirmó Biden en declaraciones recogidas por el diario Deadline Hollywood. Biden que ha realizado estas declaraciones tras asistir a la novena cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, en un evento benéfico del productor de cine Andrew Hauptman, insistió en varias ocasiones a Ucrania de la posible invasión rusa antes de su inicio 24 de febrero. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escribió este sábado como muy feroz la lucha en el Donbass con el ejército ruso, al que acusó de querer destruir todas las ciudades de esa región oriental ucraniana. La lucha muy feroz continúa en Donbass. Repito estos nombres todos los días, Severodonetsk, Lischansk, Bakhmut, Slovyansk, muchos, muchos otros, dijo Zelensky en su habitual discurso nocturno. El presidente ucraniano acusó a Rusia de querer destruir todas las ciudades del Donbass, todas, no es una exageración. Como Volnovaka, como Mariupol, Zelensky denunció las ruinas en ciudades que alguna vez fueron felices, rastros negros de incendios, cráteres de explosiones, esto es todo lo que Rusia puede dar a sus vecinos, Europa y el mundo. El ejército ruso ha causado daños a su paso por distintas ciudades de Ucrania. Este es probablemente, añadió, el ejemplo más rápido de la degradación completa de cualquier país, el camino que el Estado ruso ha recorrido en 107 días de la invasión de Ucrania. Agregó que las tropas ucranianas están haciendo todo lo posible para detener la ofensiva de los ocupantes al insistir en su petición de armamento pesado y artillería moderna a sus socios. Con respecto al futuro del país, su reconstrucción posterior a la guerra, Zelensky dijo que en estas batallas tan difíciles se está decidiendo cuándo vendrán ese después. Se está decidiendo en qué fronteras romperemos finalmente los planes de los ocupantes. Guerra de Rusia en Ucrania amenaza con causar el hambre a otras 19 millones de personas en el 2023. La reducción de las exportaciones de trigo y otros productos alimenticios de Ucrania y Rusia generan el riesgo de dejar entre 11 millones y 19 millones de personas más con hambre crónica durante el próximo año, dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. El conflicto en Ucrania ha empeorado una crisis alimentaria mundial con aumentos en los precios de los granos, aceites de cocina, combustibles y fertilizantes. Los dos países representan casi un tercio de los suministros mundiales de trigo, mientras que Rusia también es un exportador clave de fertilizantes y Ucrania es un importante proveedor de maíz y aceite de girasol. Bo Baker Ben-Bashan, director de la División de Mercados y Comercio de la FAO, afirmó que el impacto del conflicto podría llevar entre 11 millones y 19 millones de personas a la hambruna o hambre crónica para el 2022-2023. Esta estimación preliminar se basó en la reducción de las exportaciones de productos alimenticios de Ucrania y Rusia, declaró. La FAO también dijo en un informe que los crecientes costos de los insumos agrícolas, como los fertilizantes, podrían disuadir a los productores de expandir la producción y empeorar la seguridad alimentaria en los países más pobres que enfrentan facturas de importación récord. Los países más afectados están en la región del cercano oriente, África del Norte, dada la fuerte dependencia de estas naciones a las importaciones, especialmente de trigo, pero también de aceite vegetal, aceite de girasol, indicó. Algunos países del África subsahariana y de Asia como Bangladesh e Indonesia también estaban siendo muy afectados, agregó. Joe Biden arremete contra las petroleras. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a la empresa petrolera ExxonMobil Corporation y a otras compañías del sector de aprovecharse del alto precio de la gasolina después de que un informe mostrara que la inflación en el país se disparó hasta alcanzar un nuevo récord de los últimos 40 años, recoge Bloomberg. Vamos a asegurarnos de que todo el mundo se entere de los ingresos de Exxon, prometió el mandatario. Exxon ganó más dinero que Dios el año pasado. Declaró durante una visita al puerto de Los Ángeles, donde defendió sus políticas en el ámbito económico e intentó rechazar toda culpa por la inflación, que para mayo había subido al 8,6%. En una declaración realizada a primera hora del viernes sobre los datos de inflación, Biden condenó a las industrias del petróleo, gas y refinamiento de Estados Unidos por utilizar el desafío, creado por el conflicto en Ucrania como razón para empeorar las cosas para las familias con subidas de precios, recoge Reuters. Exxon registró ingresos netos de 23 mil millones de dólares en el 2021 y ha ganado casi 26 mil millones de dólares en los últimos 12 meses, mientras el precio de la gasolina regular llegó el 10 de junio a un promedio del 4.99 dólares por galón en todo el país, informa el medio. Biden también presionó a las petroleras nacionales para que aumenten la producción y afirmó que estas prefieren recomprar sus propias acciones que extraer más. ¿Por qué no están explotando más? ¿Por qué ganan más dinero sin producir más petróleo? Dijo el líder norteamericano, citado por Reuters. Exxon empiece a invertir y a pagar sus impuestos, reclamó el mandatario a quien se le notó disgustado por la actual situación petrolera. Estados Unidos ya no pedirá a los viajeros internacionales un test de coronavirus para entrar. Estados Unidos ya no pedirá a los viajeros internacionales un test negativo de COVID-19 realizado en las últimas 24 horas para ingresar al país, adelantó en Twitter uno de los portavoces de la Casa Blanca, Kevin Muñoz. El anuncio oficial se produjo este viernes y supondrá el fin de una de las principales medidas de Estados Unidos para prevenir el contagio de la COVID-19 con viajes internacionales. La cadena CNN que adelantó la noticia explicó que la nueva política entrará en vigor a partir de la medianoche del domingo. Los gubernamentales centros de control y prevención de enfermedades, los CDC, volverán a evaluar la situación en 90 días y decidirán si el requisito de los test de COVID-19 debe volver a implementarse o no, indicó la CNN, que cita a un alto funcionario de la administración. Los requisitos sobre COVID-19 para viajeros internacionales llevaban vigentes desde enero del 2021 y fueron implementados por el presidente estadounidense Joe Biden. En principio, las normas pedían a los viajeros internacionales que presentaran pruebas de un test negativo realizado en los últimos tres días para ingresar en el país, pero en noviembre del año pasado, cuando la variante Omicron disparó el número de casos, Biden estableció que las pruebas de COVID-19 deberían realizarse 24 horas antes de partir hacia Estados Unidos. Además, se estableció que aquellos que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes deben presentar documentos para probar que están vacunados contra la COVID-19. Ese requisito seguirá en vigor, ya que lo único que cambia es la norma sobre las pruebas de COVID-19. Las grandes aerolíneas de Estados Unidos y el sector turístico llevan presionando al gobierno de Biden desde hace meses para que elimine las restricciones por la COVID-19 con el argumento de que estaban perjudicando al turismo internacional. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!